Repiten hasta la saciedad. Por algo será. Porque estamos en campaña. Por algo será. Porque tiene que calar, como el optimismo de Rajoy. Voy a hablar de España. Yo voy a hablar bien de España. Hablen bien de España. Hablar bien dejando caer la herencia socialista. El Partido Socialista metió a España en la mayor crisis económica que hemos tenido en décadas. Y una y otra vez el tanto de la recuperación. No fue fácil. Todo ha sido muy difícil. No ha sido nada fácil. El PSOE prefiere tirar de historias, de personajes. Son los habituales de Sánchez. Hablando con dos chavales. Se me acercaron dos chavales. Me contó una madre. Me contaba la madre. Con un pensionista. Un pensionista. Y al tiempo que remarca que la recuperación del PP no es justa, subrayan la sombra de la corrupción. Las cuentas del Partido Socialista las tenéis a vuestra disposición en la página web del Partido Socialista. Si queréis conocer cuál es el estado de las cuentas del Partido Popular tendréis que preguntar a Bárcenas. Sánchez habla de pacto entre generaciones en cada escenario. Si Felipe González hizo posible la España de los derechos. Y José Luis Rodríguez Zapatero hizo posible la España de las libertades. Haremos posible la España de las oportunidades. Las recientes formaciones también tienen sus frases estrella. No me tienen miedo a mí. El poder no me teme a mí. Os tienen miedo a vosotros. Sus propios eslogans. Soy el jugador número 12. Ciudadanos, como muchos partidos, se apodera de la palabra más electoral. Un cambio profundo. El cambio del signo de los tiempos pide cambio. Rivera la usa. España necesita ese cambio, pero un cambio sensato. La aprovecha. Los ciudadanos quieren cambio. La conjuga. Las cosas se pueden cambiar. Si el mensaje no entra a la primera, ya lo hará.